En este video te estaré enseñando a cómo ver videos en una ventana flotante en plataformas como son YouTube, Facebook, Netflix, entre otras. Este método funciona para Google Chrome, Microsoft Edge y para otros navegadores que están basados en Chromium. Entonces, para realizar este proceso, lo que vamos a hacer es instalar una extensión. Para ello, nos ubicamos en el buscador de Google y aquí vamos a colocar Chrome Web Store. Presionamos la tecla Enter y vamos a ingresar a esta primera opción. Ahora nos dirigimos a la opción de Buscar y aquí vamos a colocar el nombre de nuestra extensión. En este caso, la extensión se llama Picture in Picture. Presionamos la tecla Enter y aquí tenemos nuestra extensión. Aquí, como podemos observar, esta es una extensión oficial de Google. Entonces, ingresamos en esta extensión y le vamos a dar en Añadir a Chrome. Se nos abre esta ventana, le damos en Añadir. Ahora, cerramos esta ventana, vamos a ingresar en esta opción que dice Extensiones. Aquí vamos a ubicar la extensión que acabamos de instalar. Nos ubicamos en la parte derecha y vamos a presionar sobre esta opción que dice Fijar. Cerramos esta ventana y aquí tenemos nuestra extensión fijada en la parte superior de nuestro navegador. Me voy a dirigir a la plataforma de YouTube. Voy a abrir un video. Una vez que el video ya se encuentra reproduciendo, vamos a presionar sobre nuestra extensión. Ahora, minimizamos esta ventana y como vemos, aquí tenemos nuestro video en una ventana flotante. Esta ventana nosotros la podemos trasladar hacia cualquier parte de nuestra pantalla. Vamos a cerrar esta ventana y voy a regresar al navegador. Ahora, vamos a hacer la prueba con un video de Facebook. Abrimos el video de Facebook. Y una vez que ya se encuentra reproduciendo, vamos a presionar sobre nuestra extensión. Como podemos visualizar, aquí tenemos el video de Facebook en una ventana flotante. Y de esta manera nosotros podemos probar esta extensión con las diferentes plataformas de video. ¡Suscríbete al canal!